El antecesor acá fue soja, o sea, esto se sembró sobre un rastrojo de soja. No se fertilizó a la siembra. La fecha de siembra fue el 12 de mayo. Y se sembró... La máquina es una sembradora directa, con un distanciamiento de 17 centímetros entre líneas, y se sembró festuca y trébol alterrado en una línea. O sea que quedó la festuca 35 y el trébola 35 sembrados en líneas distintas. En realidad fue una decisión del productor más que nada como experiencia. No teníamos por ahí experiencia acá de hacer la pastura así. Por una cuestión de que nosotros lo que vemos en los lotes de festuca pura es que a veces nos han fallado las líneas intermedias de pastura, y la misma festuca que quedó a 35 cubrió muy bien el surco y produjo igual que una festuca sembrada a 17. Entonces, bueno, el productor dijo, si funciona así en la festuca pura que pasa así entre medio, intercala el trébol rojo, intercala la leguminosa. Entonces, bueno, el primer año, la primer siembra que se hizo así intercalada fue esta, y bueno, estos son los resultados que creemos nosotros que a priori son bastante buenos. La densidad de siembra son de 20 kilos de festuca y de 2 kilos de trébol rojo. El trébol rojo es un cultivar sintético que todavía no salió al mercado. ¿Es de Inta, César? Es un cultivar de Inta. ¿Cuántos de trébol rojo cajeron? Dos kilos. ¿Y qué festuca? La misma de... Brava e Inta. ¿Esto se pasturió? ¿Esto lo estás sembrando en mayo, abril-mayo? El 12 de mayo. El 12 de mayo. Y bueno, y ahora nos está faltando el control de maleza, que por un tema de humedad no lo podía ser bien, de lluvia, de todo. Me preguntaron el tema de los análisis de suelo, 7,6 de pH, 0,12 de conductividad eléctrica, 6,6 de fósforo. Esos son los datos que tengo. 7,5 de nitratos y 2,6 de azufre. Parte por millón. La conductividad, ¿eso es 0,12? ¿En qué está dado? En 10iemen por metro. Y la clasifican como baja. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!